Bueno, y ahora es momento de volver a hablar del tiempo con este lunes espectacular. Darling, volvió a salir el rubiecito, el sol. Salió el sol. Yo creo que es oportuno poner música. Así que, Pedro, pasamos contigo y felicidades por el día del presentador. Muchas gracias y claro que sí. Vamos a seguir disfrutando, amigo, de estas condiciones el resto de la semana, pero se va a poner mejor y eso se lo garantizo. Actualmente tenemos 40 grados, temperaturas que esta madrugada ya estarían cerca de los 32 grados y el amanecer mañana va a ser bastante frío. En la zona metropolitana hay mucho más frío hacia el interior y norte de nosotros. A las 8 de la mañana, por debajo, a los 32 grados, nos abrigamos bien, abrigamos a nuestros pequeños caminos a la escuela. Por la tarde, la máxima cerca de los 40 grados, pero esa es una temperatura típica, normal para nuestra región en esta época del año. Vean cómo prosigue el resto de la semana. Para el resto, lo que serían nuestros amigos en Long Island, máximas el miércoles en el rango medio de los 40 grados. También para nuestra comunidad en Kenérico, hacia el Valle Hudson, 40, 45 grados para nuestra gente en el área White Plains para mediados de la semana. Norte de Nueva Jersey, la temperatura máxima mañana va a estar cerca de los 41, 42 grados. Pero el miércoles, el área de Newark, que estaría cerca de los 46, mi gente, en Jersey City, el miércoles podrían estar recibiendo 47 grados. Y aquí está la ciudad de Nueva York y el entorno metropolitano, también con máximas mañanas en los 40 grados y hasta los 45 grados para mediados de la semana. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el escenario meteorológico despejado? Altas presiones están al norte de nosotros, un área de baja presión, una tormenta en el Atlántico Norte, nada que ver con nuestra área y qué va a estar sucediendo. Vamos a seguir bajo la estabilidad influenciada por este sistema anticiclónico. Gran parte del resto de la semana, cuando se retire hacia la costa o hacia el sector del Atlántico, empieza a mover aire ligeramente cálido hacia nosotros a partir de los jueves. Así que a partir de los jueves vamos a notar ese aumento de temperaturas que se queda para terminar la semana y también para el fin de semana. Vean los detalles en mi pronóstico extendido, despecado, martes, miércoles, temperaturas suben a partir de los jueves. El viernes aumenta la nubosidad con 50 grados y el fin de semana es una joya sintiéndose de primavera. El sábado en los 58 grados, el domingo 52 grados. La próxima semana, previo al Día del Amor y la Amistad, el lunes existe la posibilidad de contar con algunas lluvias en nuestra región y después el regreso del frío a nuestra área triestatal. Esto es todo lo que tengo en cuanto a la información meteorológica. Justo tiempo, ¿cuál tiempo?